La cuestión del aislamiento y la cuarentena también es un tema de preocupación por las consecuencias económicas que está teniendo y que va a tener. Ahora, en esa reunión que hubo con el Presidente de la Nación, la mayoría de los gobernadores dieron su opinión de continuar con la cuarentena. En general han coincidido en que si se hizo este recorrido hasta acá, levantarla o flexibilizarla demasiado a partir del día lunes, que era de lo que se hablaba, era muy probable que termine perjudicando los buenos logros hasta ahora. En consecuencia, pero por sobre todo, escuchando la palabra de los especialistas y leyendo el mismo los estudios, el Presidente de la Nación toma una decisión en esa medida y los gobernadores acompañan. Estamos totalmente de acuerdo, hemos justamente apoyado desde un primer momento la decisión del Presidente de la Nación de continuar con el aislamiento obligatorio. Ustedes saben que nosotros, en nuestra provincia, fuimos la primera provincia que decretó la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus. Fuimos una de las primeras en suspender las clases y en tomar las medidas ya desde hace bastante tiempo. Bueno, también lleva un poco la experiencia, ¿no? Yo soy médico, fui ministro de Salud, Misiones ha pasado en estos últimos 10 años por prácticamente 5 o 6 epidemias de dengue, coronavirus, fiebre amarilla, gripe A. Entonces, estamos convencidos de que en este escenario en el que está inserta la Argentina, en este escenario sobre todo donde tenemos una pandemia con un virus de comportamiento desconocido y con afectación en prácticamente todo el mundo y un escenario regional bastante complejo. Misiones en particular, muy complejo porque no tenemos Brasil, tenemos Paraguay, el 90% de nuestro territorio está enmarcado entre dos grandes países. Hace justamente que hemos llegado hasta acá. Misiones ha tenido un tiempo un poco más largo en lo que hace al paso de gente que ha venido de otros lugares del mundo, más de 10.000 personas se movieron en Puerto Iguazú con diferentes salvoconductos sanitarios para llegar a la Argentina en los últimos 20 días.